Nothing rests, everything moves, everything vibrates. Todo se mueve, todo vibra. Y este es el capítulo de este libro que corresponde al título, hombre que se me movió aquí, no, este no es tampoco, al título Vibración. Yo pensaba que tenía algo más en el título, pero son bastante simples en proyectar la enseñanza y solamente le llaman a esta enseñanza espiritual Vibración. Yo le llamo el principio de la vibración. Para que se escuche un poco más formal. Antes de comenzar de lleno con el tema del Mastermind Podcast Challenge, episodio 314, con tu host de Israel, quiero dar gracias al artista Cristal Madrid. Cristal Madrid, que es la causante de este hermoso arte que está fusionado con el podcast de hoy. Si estás escuchando el podcast de hoy a través de YouTube o a través de Facebook, te vas a dar cuenta que últimamente los artes están siendo creados por el artista Cristal Madrid. Así que estamos buscando volver cada vez más el Mastermind Podcast Challenge, una pieza original. Con su audio original, con un arte original, inclusive algún día aspiro hasta con su música original. Para que todo sea una pieza armoniosa, completamente creativa para ti, my friend. Que la escuchas y que la practicas, porque es una pieza que te incita al verbo. Todos los episodios del Mastermind Podcast Challenge son un reto o una acción. Son lo importante del podcast. Esa es la magia del Challenge. La acción detrás de la escucha. Si vienen a escucharme nada más, aléjate de mí. Porque realmente yo lo que quiero son personas que vengan a escuchar y actuar bajo su propio juicio y criterio. Luego de sus propias conclusiones y proceso de pensamiento. Pero, habiendo dicho esto, si estás escuchando este episodio en SoundCloud, te invito a que también me sigas en YouTube y en Facebook. Busca Mastermind Podcast de Regisrael. Para que puedas ver estos artes que va a estar realizando Cristal Madrid a través de mi Podcast Challenge. Yendo cada vez más a la etapa final, al episodio 375, que sería el último episodio del Challenge. No del podcast, pero sí del Challenge. Así que volviendo al tema de hoy. Este tema de hoy, si tú lo analizas bien profundo, tiene mucho potencial para transformar todo en tu vida. Cómo percibes la vida, primero que nada. Literal, cómo la percibes. Cómo la interpretas. Cada fragmento de la realidad. Cómo la interpretas. Y también la influencia que tiene en la vida. Porque la teoría de la autoeficacia lo que te dice es que a medida que tú te sientes más capaz de lograr algo, mayores son las posibilidades de que lo logres. Así que a mayor capaz tú te sientas de influenciar tu vida y por consiguiente a la realidad, mayor va a ser las probabilidades de que realmente tú transformes la realidad. Con el mero hecho de los patrones de tu existencia. Cómo tú escoges existir. Cómo tú escoges vibrar. Cómo tú escoges vibrar. You see. Porque la teoría de la vibración o el principio de la vibración lo que nos dice es que todo está en movimiento. Todo está vibrando. Incluyéndote a ti. Todo en la existencia. Mira a tu alrededor. Mira ahora mismo, my friend. Donde quiera que te encuentres. Quiero que abras esos ojos bien grandes y mires a tu alrededor. Y quiero que entiendas a nivel espiritual. Más que intelectual. Porque entenderlo a nivel intelectual eso es fácil. Todo está vibrando a nivel molecular y subatómico. A nivel fundamental en la materia. Todo está en movimiento. No hay nada estático. Pero mira a tu alrededor. Y esto es difícil de explicar. Pero quiero que intentes entenderlo a nivel espiritual. Yo quiero que intentes entenderlo por ti mismo. Profundamente. El hecho de que todo lo que te rodea. Incluyéndote a ti. Que estás mirando aquello que te rodea. Todo está en vibración. Ahora mismo. Está vibrando. Aunque no lo puedas percibir. Con tu aparato visual actual. A nivel fundamental. Todo está vibrando. Y esto cambia todo. The game change here. El juego cambia aquí. Porque lo que estamos hablando es que no hay nada estático en la realidad. Nada. Ni siquiera la pared de cemento que tú estás viendo frente a ti. O el piso que te sostiene. Es. Estático. Sólido. O físico. De ninguna manera. Todo es movimiento. Vibración. Y tal vez tú me preguntas. Derek. ¿Cómo es vibración? Y lo siento tan duro. Siento esta pared súper sólida. Siento este piso súper sólido. Sí. Lo percibes así con tu nivel de vibración actual. No tienes las destrezas de percibir. Las vibraciones sutiles de la materia. Y nuestro aparato perceptual. Que es completamente sesgado por nuestras opiniones previas. Y construido bajo las limitaciones biológicas que componen nuestro organismo. Percibe la realidad estática y física y sólida. Pero otros organismos que no tienen nuestro aparato perceptual pudieran percibir la realidad de diferentes maneras. Algunas más densas que nosotros. Algunas más fluidas que nosotros. La manera en como la perciben. Porque en realidad es completamente fluida y líquida. O sea, en movimiento eterno. En constante cambio, transformación. En un eterno bailar. La realidad es un eterno bailar a nivel fundamental. Interesante, ¿no? Por ejemplo, las abejas no perciben la realidad como tú y yo. Perciben colores diferentes. Porque ven a unas vibraciones diferentes. Tienen la capacidad de percibir. Patrones de vibración diferentes a las de nosotros. Y cada patrón de vibración. Marca una diferencia en la macrofisicalidad de la existencia. La fisicalidad macro. Porque la fisicalidad comienza desde el átomo. Pero cuando hablamos de algo sólido como o que aparenta ser sólido y grande como un carro o un auto. Es macrofísico. Porque es muchos componentes físicos configurados entre sí para crear un objeto mayor. Macro. Por ejemplo, también mencioné las abejas, pero los perros pueden percibir vibraciones auditorias mucho más complejas que nosotros. Nosotros tenemos una capacidad auditoria o de audición, una capacidad de oír limitada. Muy limitada en comparación a los perros. Porque los perros pueden escuchar sonidos en diferentes grados de vibración que nosotros no somos capaces de escuchar. Y lo más interesante que quiero que te lleves de este podcast, una de las ideas más interesantes, es que todo lo que existe en la existencia es vibración. Pero las diferencias aparentes en la existencia son por diferencias en los grados vibracionales del fenómeno en sí. O sea que todo está vibrando, pero en diferentes grados de vibración, a diferentes ritmos de vibración, en diferentes frecuencias. Y a medida que hay diferentes frecuencias, se manifiestan las aparentes diferencias o diversas manifestaciones de la vida. Con lo cual tú puedes existir. Porque si no existieran diferencias, no pudiera ser separado de la existencia en sí. Por consiguiente, no pudiera ni siquiera saber que está existiendo. O sea, el hecho de haber diferencias en las vibraciones hace la aparente experiencia que está dividida de lo que se experimenta en sí dentro de tu existencia. Yo sé que es complejo. O sea, es literal. Para yo poder hacer este episodio de hoy, créame, my friend, que llevo años preparándome. Años. Yo llevaba con este episodio puesto en los notes de lo que tenía que grabarlo desde el principio. Lo que pasa es que no... Desde el principio del challenge. Lo que pasa es que no me sentía preparado para explicarlo. Inclusive hoy no estoy completamente preparado para explicarlo. Creo que es un tema tan y tan complejo, tan y tan substancial, que sería muy egocéntrico de mi parte pensar que lo entiendo perfecto. Realmente no lo entiendo perfecto. Pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo por explicar lo inexplicable, lo inexplicable, my friend, inexplicable. Inexplicable. Volvemos. Cada diferencia que existe en la realidad es una diferencia en los grados de vibración. Esto lo podemos ver en los colores. A mayor vibración es un color. A menor vibración es otro color. Y esto así hace una gama de colores. O una escala de colores. Igual que los sonidos. Las cuerdas vocales tuyas tienen que vibrar a un cierto ritmo para poder hacer esta voz baja. Y tienen que vibrar a una manera más alta, a una frecuencia más alta, para poder hacer este tipo de voz alta. ¿Cómo podemos percibir una diferencia a nivel sensorial en estos dos tipos de sonido? Lo percibimos diferente porque vibran diferente. Es la vibración en sí la que formula una diferencia en la experiencia. Así mismo pasa con todos los sabores que existen. Y diferentes vibraciones hacen diferentes vibraciones. Así mismo sucede con todos los olores. Con todos los colores. Con todas las emociones que existen, my friend. O sea, que la depresión vibra diferente a la alegría. Y la paz vibra diferente al odio. Y el amor vibra diferente al orgullo. Y al fracaso. Y al éxito. Y por eso es que se sienten diferentes. Y se siente una vibra. Y por eso es que en el lenguaje común, coloquial, cultural. Las personas que jamás escucharían el challenge no les gustaría entender esto a nivel profundo. Pero sí lo entienden a nivel superficial. Por eso es que dicen, ay, es que siento una vibra de tal cosa. Vibra. Esa palabra viene de vibración. Porque así mismo es que se sienten las emociones, la intuición, la anticipación, los feelings o los presentimientos. Se sienten como una vibra. Porque realmente son un aspecto vibratorio diferente a todo lo demás. Que es identificable. Que lo puedes identificar en tu experiencia. Porque se destaca vibracionalmente. Se destaca, sobresale ante otras vibraciones que hay en tu experiencia. Y por consiguiente puedes identificar diferentes experiencias dentro de tu macro experiencia. De la vibración absoluta. You see. Pero el tema se pone mucho más complejo que esto. Porque una pregunta que yo me llevo haciendo bien profundo en estos últimos meses que he estado meditando sobre el concepto de la vibración eterna es si la vibración se está dando en todo momento y en todo el tiempo aquello que precede a la vibración o ese espacio que hace posible que la vibración se manifieste ¿Está vibrando o no está vibrando? Y esa es una pregunta bien, bien importante. You see. Que como filósofos tenemos que hacernos. Porque si tú me dices a mí que no está vibrando aquello lo cual acapara la vibración absoluta pues entonces no todo está vibrando. Pero si tú me dices a mí que aquello que acapara todo tipo de vibración a su vez vibra y se mueve infinitamente en infinitos grados de movimiento pues entonces haría mucho sentido el principio de vibración. Antes en la antigüedad hablaban del éder una substancia eterreal una substancia atmosférica por llamarla así que permitía que toda la vibración se diera a cabo. Inclusive la ciencia hablaba del éder y lo tenían que proponer como un constructo científico para poder hacer posible las explicaciones de la transferencia del magnetismo de las ondas de la luz de los fotones de todos los procesos y mecanismos físicos con los cuales explicaban mucho de lo que conocemos hoy como la energía procesos de energía hablaban del éder como algo como un constructo válido para considerar pero el éder se descartó hace mucho tiempo científicamente hablando por consiguiente es que yo me pregunto si realmente existirá un espacio en donde toda esta vibración se lleva a cabo y si existe ese espacio cuál es la estructura de ese espacio en sí es movimiento o no el Kivalion te diría que si ese espacio existe inclusive le llaman el todo a ese espacio el cual está vibrando tan y tan y tan y tan rápido que parece estar completamente quieto o sea que estando absolutamente quieto vibra absolutamente y eso hace sentido porque estaríamos entonces hablando del uroboros alquímico el círculo al fin cierra los dos opuestos colapsan en sí mismos en una conjunción intelectual espiritual y metafísica se conjugan al fin las proposiciones conjugan conjugan quiere decir que se unifican se singularizan se hacen uno se unifican se hacen indivisibles entonces entonces estaríamos llegando a una completa solidez líquida o sea lo completamente quieto es completamente en movimiento lo completamente sólido es metafísico y lo completamente metafísico es lo más denso que puede ser la circularidad la singularidad el nodualismo también se conoce esto y yo realmente es un tema bien complejo bien complejo que llevo intentando resolverlo dentro de mi mente y presentarlo aquí a un nivel completo total de lo que es el principio de la vibración pero no puedo presentarlo a un nivel completo y total porque uno estaría cergado por mis propios vallas y proposiciones y presunciones y dos no no sé si alguien lo tenga completo no sé si algo tan fundamental pueda ser entendido por completo por alguien así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo por darte una visión holística y panorámica sobre el principio de la vibración que moldea el principio de la vibración y cómo se puede llevar a cabo ahora bien tal vez tú me dices Derek wow tremendo llevo escuchándote 20 minutos Derek y me has hablado de que nada es estático de que todo está en movimiento de que todo a mi alrededor es completamente vibratorio incluyéndome a mí en diferentes grados y que a mayor vibración más espiritual y a menor vibración más denso y material ese era un detalle que no te iba a dicho en la escala vibratoria mientras menos sea la vibración más larga es la frecuencia más denso es la cualidad manifestada a mayor vibración más corta es la frecuencia y más etereal más metafísico es la substancia que se crea más líquida más más gaseosa más espiritual más mental intangible y entremedio de esos dos opuestos que son el mismo porque los opuestos colapsan entre sí recuerda el episodio de los matrimonios de los opuestos aquí en el challenge gracias entremedio de ese círculo es que se encuentra todo lo que existe en la existencia en los diferentes grados de manifestación gaseosos pensamientos emociones naturaleza todo wow entonces tal vez tú me dices a mí Derek ajá sé todo esto está cool pero qué con esto Derek qué hago en mi vida con esto qué se supone que haga con esto cómo me hace crecer esto a mí Derek tremenda pregunta my friend tremenda pregunta y yo creo que la contestación a esta pregunta es que te va a hacer crecer según estés dispuesto a utilizar este principio de la vibración en tu vida como te dice el principio como te dice el último capítulo del libro del Kivalion le llaman la ley de uso la ley de uso dice que las cosas se manifiestan según las uses que mucha gente tiene que ver para creer pero que el fenómeno realmente ocurre en viceversa se tiene que primero creer para ver o sea que si no se practica si no se acciona el principio el principio no gesta fruto en tu vida así que el principio de la vibración te da la oportunidad a ti entender que nada en tu vida es lo suficientemente sólido para no poder ser transformado por medio de las operaciones y con operaciones me refiero a tus pensamientos conductas estrategias acciones emociones creatividad todas las operaciones que tú como un agente transformador de tu realidad puedes acometer si estuviéramos hablando de una realidad tan y tan densa y solidificada que nada se moviera ni siquiera el cambio pudiera ser posible ninguna fuerza pudiera literal mover la materia allá afuera no pudiera ejercer algún tipo de presión que curviara las circunstancias que reconfigurara el destino pero ese no es el caso la realidad es tan y tan y tan no densa que tú puedes penetrar la realidad con el poder de tu voluntad literal tú puedes penetrar la realidad porque tú eres vibración y la realidad es vibración así que si tú te puedes masterizar en niveles más altos de vibración espiritual vibración de ser puedes mejor modificar la realidad la existencia en sí misma reconfigurándola desde adentro reinventándola desde su software para que modifique su hardware para que modifique su fisicalidad su existencialismo esto es sumamente práctico a nivel meditacional porque cuando estés meditando y estés intentando crear algo en tu vida no lo veas tan difícil como si fuera mover una pared con tu propia fuerza no, no, no eso es muy difícil es muy sólido es muy denso vibracionalmente en cambio extrapolate a niveles más altos de frecuencia vibratoria y concibe la imaginación dentro de la meditación como si tú estuvieras modificando la realidad y esta fuera más como plasticina en vez de una pared o sea más fluida más cambiable más transmutable más modificable más moldeable gracias al poder de tu imaginación pensamiento y voluntad you see my friend you see this is it esto va a cambiar everything y no solamente dentro de tu imaginación sino también de tus actos de tus actos de tu comportamiento en la realidad porque toda cosa que tú haces en la vida está vibrando está manando una frecuencia que moldea la vibración conjunta del todo de toda la existencia que una sola vibración una vibración en sí misma y si no es separada no existen separaciones dentro de la vibración en la misma vibración vibrando diferente conociéndose a sí misma en una inteligencia infinita la existencia es compleja pero tú juegas un rol importante en la existencia porque metafísicamente eres la existencia la existencia se conoce a sí misma a través de ti tú vibras la vibración de la existencia la existencia vibra la vibración de ti es una conjunción es el uroboros de la alquimia búscate ese símbolo uroboros la serpiente comiéndose su propia cola el no dualismo radical que colapsa todo dualismo percibido por las limitaciones biológicas y psicológicas de tu percepción todo está en vibración my friend nada descansa todo en movimiento cada una de las partículas fundamentales de la materia los átomos están unidos gracias a fuerzas que están vibrando todo el tiempo y atrayéndose y dentro de esos átomos hay fuerzas como electrones quarks que es otra teoría que existe sobre los átomos y sus componentes subatómicos literalmente tú puedes vibrar hacia una mejor vida my friend no tienes que quedarte vibrando existiendo siendo igual que hoy al igual que una canción puede refinarse tú puedes refinar tu vida al igual que un color puede desarrollarse y moldearse hasta que quede de la vibración específica en la pintura tú puedes colorear tu vida el canvas de tu existencia puedes pasarle pintura como te dé la gana my friend pero no tiene que ser como la tiene hoy puedes mejorar puedes crecer puedes autotrascenderte todo en movimiento no intentes escapar lo inevitable va a cambiar lo que era o no se va a seguir moviendo la existencia nada descansa pero tú tienes agencia y decisionalidad hacia donde se mueve que transmites que ejerces que funcionas así de poderoso es entender el principio de la vibración todo está bajo tu control nada está estático puedes cambiar el juego en todo momento en todo momento my friend así que te invito a seguir a cristal madrid en facebook para que puedas continuar viendo su arte va a estar haciendo arte aquí para el podcast te invito también a seguir el challenge en todas sus plataformas soundcloud youtube facebook síguelo en las tres comparte el episodio con alguien que tú sabes que le va a sacar provecho esta información mira mi hermano le va a sacar provecho de verdad compártelo con esa persona envíaselo por whatsapp o por facebook o etiquétalo aquí y nada my friend nos vemos en la próxima